5.50 ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Miércoles 29 de agosto. Oiga, ya que todo el mundo lo pidió, vamos a hacer espacio para que se vea en Gloria y Majestad. Lucerito, lucerito. Miércoles 29 de agosto. Y me voy a mover para que aquí no hayan reclamos en el estudio la gente que me ha escrito. Que por favor deje a Lucero a pantalla completa. No, muy bien. Lucerito, quien hoy, voy a leerlo porque mi memoria a veces es más frágil que nada. Hoy está de cumpleaños. Lucerito cumple. Échele cuánto cumple Lucerito para que se les caiga el carnet a varios. 54 años cumple Lucero. Oiga, cantante, actriz, conductora de televisión. A los 10 años comenzó su carrera como obvio, lucerito. El 82 con 13 años grabó su primer álbum que se llamaba Te Prometo, con el que vendió 150.000 copias. El 84 firma la película Coqueta junto a Pedro Fernández. Una de las películas más exitosas de la televisora. Televisa, ¿se acuerdan de esa película? Los dos chiquititos. Muy bien. Oiga, luego filma una película con Luis Miguel. Fiebre de amor. El año 85, ganando una diosa de plata y logrando el éxito por el soundtrack más vendido de Lucerito y Luis Miguel. Así que un día como hoy, le dedicamos el inicio a Lucero que tuvo una teleserie acá en TVN. Estuvo a punto de ser chilena. A punto. Así que abrazo para Lucerito, para todos sus fanáticos que están extasiados viendo este videoclip. 5 de la mañana con 46 minutos. ¿Quién está de santo, señor director? Cuidado, saludamos a Juan Bautista y Sabina. Yo no conozco a ningún Juan Bautista, Juan Bautista. Conozco a muchos Juan, a muchos Bautista y a un puro Joaquín Sabina. Así que a Joaquín Sabina le mandamos un abrazo a todos los Juanes. Sabina, ¿sabina o dónde se llamaba? Hoy que me siento grande. ¿Quién más? ¿Qué otro Juan Bautista? Bueno, a Juan Bautista, el primo Jesús, ¿qué tal? Oye, bueno, y a todos los Bautistas y a todos los Juanes, que tengan un bonito día. Ya, ya los que están... Ah, Juanito acá, ese, que lo pasen muy bien. Un grande. Hoy, además, les mandamos un saludo de cumpleaños a todos los que están de cumpleaños. 5 con 47. ¿Querés saber cómo está el tiempo? Hay algo bien particular hoy en la región metropolitana. Y es que hay una densa neblina en el centro de la capital y en las zonas periféricas no hay nada. Pero vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy. 6.7 grados en la temperatura actual, cuando son las 5 con 48. Y la máxima probable para hoy son 18 grados. Estamos viendo ahí Bijuña Maquén, a la media con las rejas. Ve que hay una suerte de bruma, de neblina, que está cubriendo parte de la zona central de la región metropolitana. Yo vengo desde el sur de San Bernardo y no había nada. Llegué a la zona del Parque O'Higgins y era una cantidad de niebla importante. Se registran 6.7 grados a esta hora de la mañana y la máxima probable van a ser 18 grados con nubosidad parcial. Los próximos 5 días, ponga atención, Iván Torres mantiene que no vamos a tener precipitaciones. Algunas aplicaciones se han restado de las lluvias del día viernes. Mira, mañana jueves 15 grados. Podrían, podrían caer gotitas de jueves a viernes. Es muy poco lo que caería. 15 grados también para el viernes. Mira lo que ocurre el sábado. Comienza septiembre, comienza el calor. 21 grados, 23 para el día domingo, 23 para el día lunes. Así que, si vienen días más templados, más agradables, más ricos. Uy, ahí yo perdí mi teléfono. Para saludar a los amigos de Facebook Live. Son las 5 de la mañana con 59 minutos. ¿Me vas a buscar mi teléfono? ¿No voy a botar el otro teléfono tú? Aquí estoy, aquí estoy. Ya, ya, ya. Llega, llega, llega. Vamos a saludar a los chiquillos de Facebook Live que siempre nos ven a esta hora de la mañana. Para que sean parte de esta linda comunidad que hemos creado a través de mucho tiempo. Saludamos a Soledad Austera. Dice que en la Araucanivia, lluvia, lluvia, lluvia. Pablo Salinas, se nos viene el 18. César Remedina, Lautaro, con chubascos allá en la novena región. ¿Qué le decía yo? Rita Carrasco, buenos días, soy de Lota. Marcela Llanos, desde Gualpene. Lidia Jaña, buenos días de Villa Alegre. Uy, qué lindo. ¿Serán alegre en Villa Alegre todos o no? Oh, pregunta mala. Saludos, compatriotas desde Islas Canarias. Jorge Antonio Marchand. Este debe ser primo mío. Quería invitarme a la Islas Canarias. ¿O no? Yo, Felipe, para allá. Larm Lucho, buenos días. Marcela Núñez. Saludos desde Sidney, de Soledad Palma. Gina Basualto, desde Viña del Mar. Juanca Hernández, desde... No dice dónde. Nancy, que tengan un bonito día. Para ti también, Nancy, ¿ah? Había una canción antigua. Era como una cumbia ranchera. Nancy de mi corazón. Se me cayó el carnet así, pero... Tanto pensar en fondas que ya la cosa se me está controlando. Pablo Salinas acaba de escribir chiste malo. Y de toda la razón. Ya, 5 de la mañana con 50 minutos. Oiga, además de que hoy naciera la que estamos viendo ahí atrás, Lucerito, nació tal vez el hombre que cambió el pop en todo el mundo. Usted reconoce esta canción, claramente. Un viernes 29 de agosto, pero del año 58, nace Michael Jackson, el menor de los cinco hijos varones de un obrero metalúrgico y una seguidora de los Testigos de Jehová. Cuando Michael tenía cuatro años, su padre creó The Jackson 5, el cual, luego de seis años, se consolidó con giras, grabaciones de televisión y una gran producción de canciones. Luego Michael iniciaría, digo, una carrera en solitario, en paralelo, donde Cantabrio bailaba y actuaba con una maestría novista hasta entonces. No había duda que este niño se había convertido en un nuevo rey. A partir de entonces, Michael Jackson se convirtió en un ser superlativo. Sus ventas, sus negocios, sus logros. Se coronaron en los 80 con temas como Billie Jean o Thriller. Precisamente, autor de Thriller. Fue uno de los íconos de la música pop y una leyenda en vida por la cantidad de éxitos musicales y su estilo de baile único e inigualable. Es uno de los pocos artistas en entrar dos veces al Salón de la Fama del Rock and Roll. También ingresó al Salón de la Fama de la Danza como el primer bailarín del mundo del pop y el rock and roll. Jackson posee 39 récord Guinness, incluyendo a artista más exitoso de todos los tiempos, 15 premios Grammy, 26 American Music Award, 16 World Music Award y 350 millones de discos vendidos en todo el mundo. Así que un día como hoy nació el rey del pop, Michael Jackson, y nos vamos a una pausa comercial bailando con él. Vamos de golpe. ¡Gracias! ¡Gracias! 5 de la mañana con 55 minutos. Vamos a recordar a tal vez a uno de los grandes artistas. A dos años de la muerte de la leyenda de Juan Gabriel se sigue escribiendo. Tras su deceso, su ADN confirmó tres nuevos hijos, a los que se sumaron a los cuatro que tenía ya reconocidos. Así comenzó una disputa legal, digo, por la herencia que aún no está terminada. Y como si fuera poco, su ex-manager salió a decir que el cantante estaba vivo y escondido en un refugio. Visto. Hace dos años el alma de México se paralizó. Un sorpresivo infarto privaba a la cultura azteca de uno de sus artistas más queridos, de una de sus voces más privilegiadas. Al inersario luctuoso para el divo de Juárez, donde toda la televisión de su patria y las radios se volcaron en homenajes. Los dúos tres, lo último que en vida alcanzó a registrar, tenía entre otros proyectos juntarlo a cantar con figuras internacionales como la recientemente fallecida Aretha Franklin. ¿Veremos pronto un dueto póstumo? Por ahora todo indica que no. Iván Aguilera, heredero universal, único beneficiario y administrador de la fortuna de su padre, avaluada en más de 100 millones de dólares, se ha negado terminantemente. No otorga autorización para activar los proyectos pendientes. A diferencia de otros artistas cuyas muertes han impulsado reediciones de catálogos o rentables lanzamientos inéditos. El primero en rendir homenaje a dos años, caracterizado y todo como él, fue Cristian Castro. Se supone que este video lo grabó la última pareja que tuvo Juan Gabriel. El lugar que fue ambientado con colores llamativos se utilizó para realizar una entrevista a Juan Gabriel, la última que concedería en vida antes de partir a los Estados Unidos. En estos dos años, desde su partida, muchas cosas han pasado. Siguen las disputas legales por mansiones, fincas y derechos de imagen y de autor. A los cuatro hijos reconocidos que tenía su muerte, se sumaron otros dos varones que confirmaron con su ADN, la paternidad del cantante y también una hija, Gabriela, que logró demostrarlo en tribunales. Es, en realidad, la hija biológica de Juan Gabriel. Gracias a Dios yo ya tengo una respuesta. Soy hija de Alberto Aguilera Valadez. ¿Cómo es que en un principio no se pudo y ustedes sí? Esa es la respuesta que nosotros queremos obtener legalmente. Pero el último es Julius Ortega, hace solo unos días desde Trujillo, un pintor peruano que dice ser hijo también del Divo. En conferencia de prensa reveló los resultados de su perfil genético. Mira, te voy a decir una cosa. El escándalo salió el año pasado. No he tenido ni un seguidor más, ni un seguidor menos. Identidad, solamente eso. ¿Eso buscas? Busco, sí. No buscas herencia, no buscas herencia. Mira, yo capaz por mi madre tenga más a la mano que por lo otro. En diez días más, se sabrá el desenlace de este supuesto último hijo del Divo de Juárez, que jura y rejura que no tiene interés monetario, sino solo de identidad. Lo más insólito de este tiempo es cuando su ex-manager aseguró que Alberto Aguilera Valadez no había muerto, que estaba escondido en un refugio, y que pronto aparecería para pedir perdón a sus fans. Llegó a exhibir una supuesta comunicación telefónica con él. Yo soy quien lo ha consolado, conversando con él desde su refugio. Joaquín, quiero desearte mucho éxito en la presentación de tu libro en esta tarde, con muchísimo cariño y respeto. Incluso le dedicó una canción, y no del más allá, según su manager, en plena presentación de su libro. Que yo jamás te voy a abandonar si cada día que te amo es más. Hace como una hora me lo mandó. ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, bueno, yo puedo agarrar un imitador auténtico, ¿verdad? También que se oiga la voz como Juan Gabriel, pero para mí esa voz es de un imitador. Mitos y leyendas que no escapan a la muerte de cualquier famoso, y sobre todo cuando es repentina, en la cúspide de la carrera, en el estrellato y no en el ocaso. En el mismo refugio imaginario donde están Michael Jackson y Elvis Presley, para los que se resisten a su muerte está Juan Gabriel, tal vez el consuelo más humano de los que buscan su eternidad. A dos años de su partida, su historia se sigue escribiendo. Ahí está el recuerdo entonces de Juan Gabriel. Seis de la mañana en punto. Es hora de revisar noticias nacionales acá en 5.50. Y con violentos incidentes terminó la visita del presidente Sebastián Piñera a Quintero y Puchuncabí. Vecinos de ambas comunas protestaron mientras el jefe de Estado visitaba el hospital de Quintero y posteriormente un colegio de Puchuncabí. Estas manifestaciones terminaron con dos personas detenidas, las que al parecer intentaron acreír al vehículo en el que se trasladaba el jefe de Estado. El mandatario realizó esta visita tras reunirse por la mañana con los alcaldes de ambas comunas y anunciar un plan de descontaminación para toda la zona. Así que violentos incidentes ocurrieron ayer en el hospital de Quintero cuando llegó la comitiva del presidente Sebastián Piñera. Seis de la mañana, un minuto. En completa normalidad se desarrolló la marcha convocada por el Colegio de Profesores para este martes en la Alameda. Según las cifras de las autoridades, participaron cerca de 4.000 personas. Además, la manifestación desarrollada en medio del llamado paro de advertencia es una de las medidas adoptadas por el Magisterio luego que se acusaran que el gobierno no ha tenido la voluntad de avanzar en la mesa de trabajo instaurada en el mes de abril. Problemas, se atigó en la carrera docente, agobio laboral, más funcionamiento democrático al interior de las escuelas y desmunicipalización son algunos de los puntos por los que los profesores marcharon este martes y que se encuentran entre los temas en que el gobierno se comprometió a trotar en dicha instancia. Seis de la mañana, dos minutos. Familiares de los dos ancianos que fallecieron en el incendio de la Casa de Reposo Santa Marta interpusieron una querella por cuasi delito de homicidio. La acción legal busca aclarar las causas del trágico incendio que se llevó la vida de 10 ancianas. Además, determinar cuánta responsabilidad tuvo la administración de la Casa de Reposo Santa Marta en el manejo de la emergencia de ese día. Esta es la primera querella presentada por familiares de alguna víctima de Chihuayante. Dos familias más estudian iniciar acciones legales mientras que el Ministerio Público continúa adelante con la investigación para establecer las causas del siniestro. Seis de la mañana con tres minutos. El noveno juzgado civil ordenó al Fisco indemnizar a 31 de los 33 mineros que estuvieron atrapados en la mina San José del año 2010 con 80 millones de pesos para cada uno por daño moral. Esto se da luego de que los afectados demandarán al Estado de Chile en el 2011 por su responsabilidad en el derrumbe y por la negligencia de las fiscalizaciones de Cerna Geomin en materia de inspección y autorización para el funcionamiento del yacimiento. 31 de los 33 mineros recibirán una indemnización económica de 80 millones de pesos. Posteriormente que sean notificadas las partes involucradas el Fisco de Chile tendrá un plazo de 10 días para apelar a la Corte de Apelaciones de Santiago. Ya saben, 80 millones para 31 de los 33 mineros. Y en 24horas.cl el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE inició el pago anual correspondiente al año 2017 el subsidio al empleo joven y también el bono del trabajo a la mujer. En nuestro portal de noticias 24horas.cl puedes saber si tienes dinero por cobrar o y las formas en que se van a cancelar estos montos. Así que está ahí en 24horas.cl Y además, en nuestro portal también está y ponga atención, porque un nuevo grupo de presuntos hackers se hacen llamar La Balsa Pirata filtró una lista con presuntos datos de 80 mil clientes de Banco Estado a través de redes sociales. Supuestamente es una filtración que contiene el nombre de las personas afectadas, sus rutas y sus números de serie de cuentas del Banco Estado. Hasta el momento se ha verificado que hay ciertos datos que coinciden con las personas chilenas, mientras que otros no. Banco Estado ha tomado conocimiento de este e indicaron que están chequeando la veros y limilitud de la filtración y activando protocolos de seguridad correspondientes por su parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aún no se refiere a la situación. A esto se suma otra situación del grupo Shadow Brokers que supuestamente filtraron datos de trabajadores de Falabella y que también habrían borrado a personas de DICOM. Sin embargo, sobre esto aún no hay fuentes oficiales que puedan confirmar estas dos situaciones. Vamos a estar muy pendientes de lo que va a ocurrir con esto porque sería menos de un mes, dos meses, la filtración de datos personales de usuarios de bancos. 6 de la mañana con 5 minutos. ¿Se imagina un aguinaldo establecido por ley? Bueno, es la propuesta de un grupo de diputados que encendió la discusión, por supuesto, de inmediato. Su idea es que haya un décimo tercer sueldo al año que se reparte los aguinaldos de septiembre y también de diciembre. ¿Qué le parece? Mira. Cada vez que se agitan los pañuelos dieciocheros casi al mismo ritmo de la cuecachora, los trabajadores de la patria ya comienzan a soñar y otros a gastar el esperado aguinaldo. El mismo que hoy tiene una nueva patita. Diputados de C proponen, vía proyecto de resolución, que los chilenos no ganemos 12, sino 13 salarios al año. Yo creo que todos serían muy felices con ese sueldo. Creí tú, ¿no? Yo no creo en el viejo bascuero. Es que visto así fríamente resulta maravilloso, pero ¿cómo se financia eso? Un sueldo 13 en definitiva y que se pueda dividir en el pago de dos cuotas por concepto de aguinaldo. De esa forma establecemos aguinaldos obligatorios y los aguinaldos pasan a ser un derecho adquirido de los trabajadores y por lo tanto que no van a estar sujetos a la mera voluntad del empleador. Es decir, un aguinaldo obligatorio. El décimo tercer sueldo, que se saca de un promedio de las últimas seis liquidaciones, se divide en dos. Una parte se entrega en septiembre y la otra en diciembre. Si el sueldo es de 500.000 pesos, por ejemplo, recibirá dos aguinaldos de 250.000 en esos meses. Una propuesta que el empresariado ve con distancia. Ayer se rechazó el salario mínimo. Regilazo del salario mínimo. Salario mínimo, que son 300.000 pesos. Ojalá, yo daría 16 sueldos si tuviera... Pero si pierdo competitividad. ¿Sabes lo que significa perder competitividad? Los senadores diputados a veces se dan algunos lujos que las empresas no lo pueden hacer. Por ejemplo, se dan de vacaciones dos semanas por abecer, por días feriados. Hoy los empleados públicos y pensionados reciben a aguinaldo por obligación, pero en el mundo privado queda a criterio del empleador. Yo pienso que debiera haber un sueldo, entre comillas, decente. Y estos premios así de buena voluntad, que suena así como el soberano que te tira el pedazo de hueso con carne, para que coma en la calle o una cosa así. ¿La empresa lo hace así? ¿Cómo lo hace así? GTD parte un sueldo al año en septiembre y en diciembre. No es un sueldo completo, es el sueldo base. Ustedes ganan 13 sueldos al año. Exacto, sí. Mira, aguinaldo es una tradición, una bonita tradición de nuestro país y a veces uno arruina las tradiciones cuando las obliga por ley, digamos. Yo creo que es una bonita tradición que hay que mantener y que en base, digamos, a la capacidad que tengan cada una de las empresas. Este proyecto debe ser patrocinado por el presidente, ya que el Congreso no tiene atribuciones constitucionales en temas de aguinaldos y bonos. Veremos si el aguinaldo obligatorio, al igual que la cueca, tiene una segunda patita en el Congreso. De poco a poco nos estamos poniendo a tono para el septiembre. Atentos a lo que vamos a hacer acá en el 5.50. 6 de la mañana, 8 minutos. Les decía yo de una densa neblina. ¿Esto dónde es, señor director? Esto es estación central. A la mea con las rejas, les decía yo. Hay una fuerte neblina, pero en la zona central de la región metropolitana, en el centro de la capital, para que usted, que viene desde los sectores periféricos, tome mucha precaución al momento de conducir. Vamos a revisar la temperatura que tenemos a esta hora, cuando son las 6.9 minutos. Tenemos 6.7 grados en la temperatura actual y la máxima probable para hoy vamos a tener 18 grados. Muy similar a lo que vivimos ayer, que llegamos en torno a los 19 grados, 20 grados de máximo en algunos sectores de la región metropolitana. Los próximos 5 días, ponga atención, Iván Torres lo advertía, puede que caigan gotas, ojo, en la zona sur de la región metropolitana y en la zona más alta. Jueves, 15 grados con 8 de mínima. Viernes, 15 grados con 7 de mínima. En este proceso, de jueves a viernes, podrían haber algunas gotitas. Paine, Buin, San Bernardo, Águila Sur, Colonia Kennedy, Champa, sectores que podría haber precipitaciones. El día sábado en adelante, comienza el mes de septiembre, 21 grados para el sábado, 23 para el domingo y 23 para el día lunes. Ojo sí que las mínimas bajan abruptamente. Vamos a tener en torno a los 2, 3 grados. Así que tomar las precauciones del caso, pero se nos viene mejor temperatura pronto, porque ya está llegando la primavera. Y a propósito de primaveras y frutas, vamos a revisar la portada de La Cuarta. Y dice así, Piñera protagonizó la naranja mecánica. El presidente mandó a colgar con alambres los frutos típicos de la moneda en la visita de Pedro Sánchez. Lo bueno es que el mandatario español no se dio ni cuenta del truco. No sé si se logra ver, pero eso es un alambre. ¿Eso que está ahí? Es alambre. Está firmada la naranja a una ramita de los naranjos de la moneda. Con alambre. Ya. Al lado está Natalia Valdebenito, que fue reclutada por la OEA. Y arriba, hoy día es la guía de servicio. La Cuarta todos los días tiene algo diferente. El día miércoles la guía de servicio, más que una moda, sube el número de adultos mayores que hayan trabajo. Ya no hay razón para no hacer deporte con las obras públicas que se viene y no se estrese. Acá tiene 10 claves para que su niño pase la temida admisión escolar. Es lo que trae la portada de La Cuarta. Hoy estamos en agosto y ya están pensando en la admisión del próximo año. Igual un poco adelantado. Vamos con el siguiente diario. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Dice lo siguiente. Carta a O'Higgins. Fue incautada en Argentina y desata misterio. El manuscrito apareció en medio del allanamiento a una propiedad de la expresidenta argentina, Cristina Fernández. Un original de esos señores es carísimo. Un coleccionista no lo vende, señala el Instituto O'Higgins. Abajo, presidente Piñera enfrentó protestas en Quintero y Puchuncabí. Después al lado, ustedes ven a los colocolinos porque es el partido más importante de los últimos 20 años, el de Héctor Tapia. Catalogó así el duelo de hoy entre Colo-Colo y Corinthians. Arriba. ¡Mamma mía! Vamos otra vez. Llega con críticas mixtas. Meryl Streep protagoniza el fitness basado en el musical de Broadway y marihuana. Largos efectos en la leche materna. Un estudio IOTHC hasta seis días después de su consumo. Lo que trae el Hoy por Hoy en el día de hoy. Son las seis de la mañana con doce minutos. Hora de revisar lo que ocurre en las calles de Santiago. Para eso tomamos contacto con Héctor Safi. Héctor, buenos días. Hay niebla en el sector que estás tú. Muy buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días para nuestros amigos de 5.50. Acá, en el pleno centro de Santiago no hay niebla ni neblina. Está bastante despejado en lo que se refiere a la visual de las calles. Se ve bastante bien para todos lados. Sí, por supuesto, como siempre es tradicional en el sector más poniente de la capital. Está bastante, digamos, invadido de lo que es esta neblina, esta niebla en el sector de Pudahuel, Maipú, por supuesto, que es habitual. Pero acá en el centro de Santiago completa visual, plena visual en todos los sentidos y la niebla no está causando los estragos que en el sector poniente. Así que en eso pueden tener cuidado, por supuesto, y tranquilidad los conductores y transeúntes que ya salen de sus hogares. Vamos a revisar información que en esta circunstancia viene desde regiones. Vamos a comenzar en el norte de nuestro país, en la ciudad de Tocopilla, donde la policía está investigando un caso de supuesto femicidio ya que todo indica que se podría dar estas circunstancias en el caso de una mujer de 27 años que apareció con diferentes lesiones y que de acuerdo a las investigaciones que han realizado tanto los médicos como la policía no son producto de una caída o bien de un accidente sino que son atribuibles a terceros ya que en primera instancia se pensó que esta mujer tenía estas lesiones ya que fue trasladada de urgencia al hospital de Tocopilla y donde aparecía en primera instancia como una caída por supuesto dentro de este tipo de lesiones sin embargo las indagaciones ya más profundas se dan cuenta de que estaría siendo víctima de lesiones producto de la acción de terceros y es por ello que el primer digamos entrevistado por esta causa es su conviviente un hombre de 35 años que hasta el momento no ha dado claridad respecto de cómo se producen las lesiones ni ha dado claridad en sus declaraciones respecto de cómo se desarrollan los hechos en esta jornada de donde aparece esta mujer herida escuchemos declaraciones de la policía en lo que se refiere a este caso que podría marcar nuevamente un femicidio en nuestro país no era concordante entre sus dichos o estaba cambiaba de un momento a otro sus declaraciones por lo tanto se fue trasladada hasta nuestra unidad en este momento se encuentra detenido por personal de carabineros se están realizando algunas diligencias mantenemos antecedentes preliminares de que se encuentran se encontraba lesionada la oxisa en este caso la mujer que se encuentra fallecida en el hospital de Tocopilla y en este caso el conviviente que también presenta algún tipo de lesiones por supuesto está todo en indagaciones respecto a cómo se desarrolla este hecho donde lamentablemente esta mujer fallece debido a estas heridas que le fueron prominadas y que está siendo investigado su conviviente un hombre que también tiene antecedentes penales cambiamos de tema nos trasladamos a un sector completamente opuesto de nuestro país nos vamos a la región de la Araucanía donde un operativo de la policía de investigaciones se permitió desbaratar un laboratorio de procesamiento de cocaína en lo que es la comuna de Gorbea todo esto en el marco de una investigación que desarrolló la brigada antinarcóticos de esta de la novena región de la región de la Araucanía que vio en este domicilio por supuesto todos los detalles respecto al trabajo en laboratorio de este proceso de cocaína encontraron cerca de 100 litros de cocaína lista para poder ser disuelta posteriormente y traficada y dosificada para su venta en el mercado negro tres detenidos entre ellos un ciudadano boliviano es parte de esta banda y de este exitoso operativo que permitió la detención de estos tres sujetos y sacar y desbaratar este laboratorio de procesamiento de cocaína en la comuna de Gorbea escuchemos lo que nos comentó la policía y la brigada antinarcóticos entre 50 y 100 litros de solución acuosa en donde se encuentra la cocaína diluida y sin duda que es una gran cantidad otro antecedente importante es que al momento de realizar la entrega de registro se encontró un vehículo con encargo por robo procedente de la zona norte otro detalle importante es que no solamente estaban estos 100 litros de cocaína líquida lista para ser dosificada y traficada sino que además este laboratorio funcionaba a pocos metros también de un establecimiento educacional lo que por supuesto siempre es riesgoso dada la cercanía del microtráfico y el tráfico de drogas en sectores donde hay establecimientos educacionales Sebastián información de la aeroscanía y también de nuestro otro país que hemos revisado esta mañana en el informe de 5.50 así es Héctor te damos las gracias por este informe completo de no solo Santiago sino de las distintas regiones de nuestro país un abrazo grande y nos reencontramos en la mañana que estoy bien cambiamos de tema nuevamente una pelea escolar causa revuelo en redes sociales y se transforma lamentablemente en noticia en menos de un año el sistema público en constitución se ve envuelto en una polémica similar mire estas fuertes imágenes fue el registro que los propios alumnos captaron en el patio interior del liceo de constitución tanto era el nivel de violencia que hasta un profesor que intentaba calmar los ánimos resultó agredido la riña comenzó tras una ceremonia en la que se premió a una dupla de baile que había ganado un campeonato de cueca comenzó lamentablemente fuera del liceo y acá hubo una concertación premeditada para provocar un cierto escándalo público solo la intervención de profesores y alumnos logró que nadie saliera mayormente lesionado tras la indagatoria siete alumnos la mayoría mujeres fueron suspendidos por tres o cinco días dependiendo de la participación que tuvieron es una situación que espero reitero sea aislada y que podamos tomar las medidas y que no vuelva a ocurrir nunca más un hecho que trae a la memoria lo ocurrido en octubre del año pasado en la misma comuna aquella vez en la escuela Cerro Alto un menor de 14 años quedó inconsciente no estamos haciendo lo suficiente en el tema de la convivencia escolar ahora respecto a que si hay más colegios con este nivel de agresividad yo diría que no trabajo que también involucrará a los padres en especial porque el conflicto no se inició en el establecimiento ni tampoco estuvieron presentes aquellos que lo gatillaron soy de la mañana con 19 minutos lamentables son las imágenes ya vamos a seguir revisando diarios después para que no digan que la cueca no desata pasiones las últimas noticias portada romántica Humberto Sichel contó la firme sobre Maca Pizarro estamos saliendo ¿what? dicen todo acá así es bueno seguimos condenan al fisco a indemnizar a 31 de los mineros rescatados 80 millones para cada uno y árbitro Julio Bajo Uñán lo persigue en las bengalas ahora le tocó en Brasil recuerden que hoy juega a Colo Colo por Copa Libertadores lamentablemente lo que le está pasando a Julio Bajo Uñán el árbitro que lo representó en el mundial ya traemos la tercera hora y y dice 6 de la mañana con 20 rechazo la ley de salario mínimo complica trámite de reforma tributaria Piñera irrumpe en crisis ambiental en Quintero abajo titular político nacional dice Osandón acusa que gremio de máquinas de juego ofreció financiar su campaña senador mira alguien que dice una situación así por primera vez y arribita arribita tenemos Rosy de Palma habla del film la madame Papá Cuñán opta por irse a Canal 13 y Colo Colo juega hoy su partido del siglo ante Corinthians vamos a ver qué irá pasar 6 de la mañana con 20 minutos me decía el señor director tengo uno más a propósito a propósito a mis anteojos miren lo que trae Publimetro cada vez somos más míope cada vez estamos viendo más mal cada vez estamos viendo peor así que hay un estudio que hace o sea un informe que entrega aquí Publimetro al lado está Horacio de la Peña cada vez más chascón que va por Jari en el duelo con John Isner en el US Open después el titular es Chiquitito en Verde Plan para Quintero y Puchuncabí y Casa de las Flores como sería la serie en versión chilena lo que trae hoy Publimetro 6 de la mañana con 21 minutos y vamos a revisar también información internacional a esta hora de la mañana porque Brasil reforzará su frontera norte con militares para contener la masiva entrada de venezolanos al país el presidente Michel Temer calificó el exodo como una amenaza a la armonía de Sudamérica el presidente de Brasil Michel Temer ordenó movilizar al ejército para proteger la frontera con Venezuela por la masiva entrada de venezolanos al estado de Roraima en los últimos meses huyendo de la crisis Temer además anunció que buscará ayuda internacional para enfrentar este exodo que él calificó como una amenaza para la armonía de América del Sur por otra parte el gobierno habilitó aviones para reubicar a los venezolanos en otras ciudades al interior de Brasil la capital del estado de Roraima Boavista tiene unos 320 mil residentes que ahora conviven con 30 mil venezolanos casi 2 mil de ellos viven en situación de calle Más de 20 heridos dejó el último enfrentamiento de manifestantes de ultraderecha y de la izquierda radical en Alemania Las protestas en contra y a favor de la inmigración reunieron a más de 6 mil personas en el centro de la ciudad de Chemnitz Ambas manifestaciones se marcan en las repercusiones que ha dejado el caso de un alemán de 35 años apuñalado y asesinado presuntamente por dos migrantes provenientes de Siria e Irak La canciller alemana Angela Merkel rechazó los actos violentos ocurridos en las manifestaciones y recordó que el odio en la calle no cabe en un estado de derecho como Alemania El huracán María dejó 2.975 muertos en Puerto Rico el año pasado y no 64 como indicaba hasta ahora el gobierno La nueva cifra fue divulgada por la Universidad George Washington y admitida por el propio gobernador de la isla Ricardo Roseló quien ordenó actualizar el número de fallecidos La autoridad además explicó que la abismal diferencia se debe a la burocracia que tuvo que pasar la isla para acceder a la ayuda del gobierno federal de Washington El informe detalla que el equipo de emergencias de Puerto Rico tenía un plan desactualizado para responder a huracanes mayores a categoría 1 que es la más débil Además los médicos carecían de conocimiento necesario para certificar las muertes en casos de desastres Un ciudadano de Texas comenzó a vender planos para fabricar pistolas plásticas impresas en tercera dimensión a pesar de que un juez federal emitió una orden temporal que prohíbe la distribución de esas plantillas desde el pasado 31 de julio Hace un mes Cody Wilson ya había generado polémica en Estados Unidos cuando publicó los archivos descargables en su página web Ahora Wilson dio una conferencia de prensa en la que explicó que interpretó el fallo del juez federal como una restricción a la distribución de los planos en línea y por eso optó por enviar los planos en copias físicas en memorias USB o por correo electrónico Quienes están en contra denuncian que las armas 3D pueden evadir detectores de metales y carecen de seres rastreables lo que pone a la seguridad pública en riesgo Colo-Colo ya está en Brasil Colo-Colo va a jugar su partido más importante en los últimos 20 años y está entrenando duro para poder vencer o al menos empatar con Corinthians y así avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores de América una instancia que no llegaba hace bastante tiempo y por lo mismo este partido fue calificado por el propio técnico Héctor Tapia como el más más importante de los últimos 20 años recordemos que los salvos en la ida ganaron por la cuenta mínima con gol de Carlos Carmona a Corinthians la vuelta es hoy para los que nos levantamos temprano va a ser un poco doloroso a las 21.45 horas donde Colo-Colo va a jugar su partido de vuelta cómo va a formar cómo van a estar en la cancha cómo va a mandar Tito Tapia a su dirigido los vamos a ver en nuestra pequeña pantalla de bolsillo y así iría con Agustín Orión en el pórtico con línea 3 que le ha ido muy bien con Matías Aldivia el almirante Barroso y el Chaco Inzaurralde lo que va a hacer lo que ha hecho últimamente es poblar el medio campo con el torto a paso el cerrucho baeza Carlitos Carmona y Pérez que corre como carril izquierdo dejando en el medio a Jorge Valdivia en la creación y en la delantera a Lucas Barrios y a Esteban Efraín Paredes sería la alineación que tendría Colo Colo para enfrentar en esta jornada a Corinthians recordando que el arquero de Corinthians que fue tal vez la gran figura del cuadro brasileño en el monumental va a estar fuera por una lesión así que Colo Colo ya se encuentra en Sao Paulo hoy enfrenta a el Corinthians y lo más importante es tratar en lo posible de mantener la ventaja que consiguió mínima pero ventaja que consiguió en el monumental hace un par de días atrás así que Colo Colo con toda la fe mañana les vamos a contar si la marraqueta está más crujiente y el tema es dulce o el café amargo y el pan añejo 6 de la mañana 26 minutos ¿quién lo está pasando mal? es José Mourinho porque luego de la derrota del Manchester United ante el Tottenham este domingo la prensa inglesa se lanzó en contra del portugués los principales medios deportivos de Inglaterra los que destaca el diario Metro Mirror Manchester Avenue News apuntaron a la salida del entrenador la derrota del plantel inglés generó una ola de críticas por el bajo rendimiento del plantel donde Alexis Sánchez tampoco ha brillado como se esperaba el diario Metro en sus páginas pregunta ¿quién podrá suceder a Mourinho? y da como alternativa Sinadín Zidane el propio Mauricio Pochettino y Antonio Conte mientras que Mirror alude a la lucha de Mourinho por mantener su trabajo mira vean qué va a pasar oiga los planes de Valverde para Arturo Vidal el técnico del Barcelona uno de los que más interés mostró en su fichaje se apresuró a valorar la aportación del chileno ni siquiera la importancia de Arturo de Arturo en el Bayern de Pep parecía dar suficiente para justificar su llegada sin embargo ya se sabe que no ha llegado para ser titular de entrada ya que Rakitic Busquets y Coutinho son los tres jugadores llamados a jugar la mayoría de los partidos y que Valverde está recurriendo a él para tratar de equilibrar el equipo cuando los partidos se desordenen en la recta final ya sea con el 4-3-3 o el 4-4-2 no son la última la segunda mitad del partido en Zorrilla Vidal de momento está tratando de ajustarse al mecanismo del equipo y aportar la intensidad que siempre hemos estado en el campo de juego esa mirada defensiva que en ocasiones muestra el técnico puede ayudar a Arturo Vidal a que sea titular en algún momento de la campaña vamos a ver que va a pasar entonces con Vidal quien se prepara para dar el salto es Nicolás Yarri porque luego sube un triunfar en el US Open la primera raqueta nacional el Nico Yarri se prepara para enfrentar al estadounidense John Isner un tenista de 2 metros 8 centímetros y el número 11 de la ATP y considerado el mejor sacador del circuito ATP hoy se enfrentan en Nueva York el partido se jugará desde las 17 horas en el Grand Stunt la tercera cancha de importancia en Flushing Meadows en declaraciones emitidas en las últimas horas el tenista chileno dijo que aprovechará todas las oportunidades de juego y que no teme jugar frente a uno de los mejores del mundo así que el Nico Yarri debería aportar también con su tenis para vencer a John Isner todo es posible así que le deseamos lo mejor al Nico Yarri le deseamos también lo mejor a Colo Colo y nos reencontramos mañana a un cuarto para las 6 de la mañana en 5.50 nos vemos adiós y nos vemos y nos vemos